Y me dice, tengo un tío que quiere contigo. Llegó, pues, preséntamelo. A través de un sueño, Talina Fernández tuvo la certeza de que su último amor llegaría a su vida. La actriz compartió un año y medio junto a José Manuel, su último novio. A siete meses de la partida de Talina, la sobrina de José Manuel, Mónica Cortina, reveló la inusual historia de amor entre ambos. Resulta que Talina soñó con conocer a un hombre que tuviera su mismo nombre, lo que llevó a pensar que era un regalo enviado por su hija Mariana Levy, quien ya había fallecido, para acompañarla en sus últimos días. Mónica compartió esta curiosa anécdota en Ventaneando, detallando cómo su tío José Manuel desde hace años se sentía atraído por la personalidad televisiva de Talina. Cuando Mónica supo del interés de su tío por Talina, no dudó en presentarlos. En el supermercado, al encontrarse con la conductora, le mencionó a su tío, quien cumplía con los requisitos que Talina buscaba en un hombre. Más de 70 años, amante del cine, aficionado a salir a comer en restaurantes y sin intenciones de establecer relaciones sexuales. Entre risas, Talina respondió, ¡Ah, pues échamelo! Fue entonces cuando se dieron cuenta de que José Manuel cumplía con la edad mínima exigida por Talina y, sorprendentemente, el nombre coincidía con el del hombre que ella había soñado la noche anterior. La conexión fue aún más asombrosa cuando Talina le reveló a Mónica que había soñado con un José Manuel Fernández, coincidiendo con el nombre real del tío de Mónica. Este descubrimiento llenó de lágrimas a María, Talina y Mónica, quienes creían que Mariana Levy había enviado a José Manuel para que compartiera los últimos momentos de vida de Talina. Me dice, ayer soñé que conocía a un José Manuel Fernández. Y bueno, yo casi me caigo porque le digo, espérate, es que se llama José Manuel. Yo solo le dije José Fernández. En una emotiva relación que duró un año y medio, Talina y José Manuel no convivieron, pero él pasaba las noches con ella de jueves a domingo y le entregó un anillo de promesa, simbolizando la importancia de su unión. Así llevaron a cabo una ceremonia simbólica que inmortalizó su amor. Espera un momento, no te vayas sin antes ver cómo Galilea Montijo ventila la relación de Tania Rincón, la conductora no sabía dónde meter su cara y no conforme con regarla, remata con una frase que deja en evidencia a Tania. En el siguiente video te dejo todos los detalles.